Qué bueno, mano. Lo que no hace el alcalde en la ciudad de Tunja, lo hace el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Ricaurte. Una denuncia pública y una felicitación para los que se comprometen con las vías aquí en la capital del departamento de Boyacá. Qué triste saber que se tiene que hacer una vaca con los habitantes de este sector, del sector suroriental, y que no se tenga en cuenta por parte de la Administración Municipal para enviar los respectivos materiales para que se puedan hacer estas obras. Mira, ahí está el señor presidente de la Junta haciendo el reparcheo que le corresponde a la Alcaldía Municipal. Buenas parejas, señor presidente. Los felicitamos.